Autoridades fiscales españolas enviaron a la Fiscalía de dicho país una denuncia contra la cantante colombiana Shakira por presunto delito fiscal en el lapso de cuatro ejercicios, de acuerdo a fuentes con conocimiento del caso. La denuncia dataría del año pasado, cuando la inspección decidió suspender sus trabajos y remitir la información a los fiscales. Por su parte, fuentes cercanas a Shakira señalaron que han estado al tanto de las obligaciones fiscales y que están dispuestas a hacer frente a las consecuencias económicas de cualquier discrepancia que exista con la inspección de Hacienda. El monto de dinero en cuestión ascendería a decenas de millones de euros, ya que revistas como Forbes señalan que Shakira es la cuanta artista en ingresos a nivel mundial, reportando a inicios de esta década 25 millones de euros producto de sus giras. La contención entre la agencia Shakira se refiere a su residencia para efectos fiscales. Desde 2011, cuando se formalizó su relación con Piqué y hasta 2014, Shakira mantuvo su relación fuera de la península, siendo este el lapso de tiempo investigado. ¡Gracias!